Buenos días, señora Monteverde. Buenos días, Dora. Señor Vidal. ¿Cómo amaneció, Dora? ¿Qué pasó? Disculpe, es que en España nadie da así los buenos días y me ha hecho gracia. Es muy bonito. ¿Cómo ha dicho? ¿Qué? ¿Cómo amaneció? No se corte, Dora. Respóndale. Sebastián, ¿cómo quieres que amanezca? Pues, por el este, como todos los días. Me ha encantado, de verdad. Y le digo que amanecí muy bien. Así me gusta, pues. Señora Monteverde, ayer se dejó olvidados unos documentos y yo se los di al señor Barreira. Muchas gracias. Ah, y también ha tenido un mensaje telefónico que le ha llegado esta mañana. Era de un tal David. Era un mensaje extraño. Algo así como... Lo tengo anotado por aquí, disculpe. Buenos días. Buenos días. Gracias. Aquí está. Le dejo dicho que espero que tengas memoria por lo de tu hijo. Tu pie es como un barniz sutil, un tul que todo lo envuelve. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, salada y transparente como tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquilo, no he venido a buscar pelea. ¿Y qué quieres? ¿Perservativos? Quiero hablar un momento contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Pues yo creo que sí. Mira, si no vas a comprar nada ya te estás largando. No tienes ningún derecho a hacerle esto a Bea. ¿Y tú sí tienes derecho a defenderla? ¿Hablar por ella? ¿Qué quieres? ¿Que tenga problemas en la clínica por tu culpa? Mira, no quiero seguir hablando de Beatriz contigo. Eres un imbécil. Ella te quiere y tú no dejas de atacarla. ¿Pero quién te crees que eres para decirme a mí nada? Soy su amigo. Esa no, Adrián. No pongas esa cara de imbécil. Ya sé que lo único que quieres es acostarte con ella. Mira, en todo caso, ese sería un problema mío. Es un cabrón. A Bea no le hace ningún bien que vayas a la clínica a montar numeritos. Yo la quiero, no sé tú. ¡Andrés! ¡Basta, suéltalo! ¡Déjalo joderle! ¡Estás haciendo daño! ¿Hubo un hijo? Pensé que el trabajo ocupaba todo su tiempo, que era lo más importante. Pues no, no es lo más importante. Es mi ahijado Alejandro. Perdón, por un momento pensé que... Nada, no se preocupe. Es que es su cumpleaños y estamos preparando una fiesta sorpresa. Bueno, tus amigos deberían saber que eres una mujer muy ocupada. Sí, pero les dije que íbamos a pasar este día juntos. Ese chico es mi afortunado. No, la afortunada soy yo. Es un chico muy despierto y, bueno, quién sabe. Quizás mi futuro relevo. Es un poco pronto para hablar de sucesores, ¿no le parece? Bueno, no lo creo. Pienso retirarme antes de los 40. Una enseñanza de mi padre. Disculpe, señora Monteverde. Se me olvidó decirle que la señora Alonso la está esperando en el despacho. Quiere hablar con usted. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Tenemos nuevo uniforme? Cada vez aparece usted más temprano. Cualquier día nos saca de la cama. Es que tenemos mucho trabajo, señora. ¿Y qué pasa? ¿Que usted nunca duerme? Pues mire, ahora que lo dice, le pasa una nochecita. No empiece a hablarme de Lola otra vez, ¿eh? No, no se preocupe, que yo nunca pierdo el tiempo. Ni me voy de paseo en horas de trabajo. Vaya, sí que me ha echado de menos. Pensé que se las arreglaría de maravilla solo, como sabe tanto de cocina. Claro. Por eso yo superviso el trabajo que hace usted. Y déjese de chachara que tenemos que ponernos a trabajar ya. Bueno, pero tendré primero que cambiarme, ¿no? Sí, por favor. Y hágalo deprisa. Yo mientras voy a ordenar un poco la cocina, tengo que hacer sitio a estas nuevas especias que he comprado. Bueno, cardamomo, cilantro. Ya le enseñaré a usarlas. Pero vamos, tome nota del pedido. Vamos, señora, un poco de sangre. Sí. Ángel. Ángel, ¿cómo estás? ¿Estás loco? Te voy a matar, cabrón. Deja vivir a Bea. Déjala en paz, joder. Además, ya veo que tienes con quién entretenerte, ¿no? ¿Quién te has creído que eres tú? ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, basta! ¡Basta ya! ¡Vete, lárgate! Ya seguiríamos, Andrés. ¿Estás bien? Venga, vamos a recoger todo esto antes de que llegue tu jefa. Vamos. No, no, déjalo, déjalo. Ya lo hago yo. No, vamos a recogerlo juntos y no se hable más del tema. Venga. Tengo tanto que contarte. Han pasado muchas cosas. Se han separado. Clara y Julio están bien. Y Marcos también. ¿Lola? Pues, tu hermano que no la soporta. Pero yo tampoco le soporto a él. Lourdes, pues, está en el hospital. Ha tenido un accidente, pero tranquilo, está fuera de peligro. Oye, Ángel. Ángel, ¿cómo está Adela? ¿Es Ángel? ¿Puedo hablar con él? Sí, 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 claro. Dime. ¿Señora? Sí, sí. Está aquí tu hermano, quiere hablar contigo. Venga. Ángel, soy yo. Muy bien, gracias. Por si te interesa, el negocio sigue existiendo. Naturalmente que da beneficios. Y eso que no estoy al 100% de mi capacidad. Pues porque no descanso, Ángel, no descanso. Es esa chica que has metido en casa. No tengo por qué aguantarla. Y si las cosas siguen así, la pongo en la calle. Que no estás de acuerdo. A mí me da igual que no estés de acuerdo. Pero bueno, tú estás ahí rascándote la barriga en el Caribe y pasándotelo en grande con tu Adelita. Ya, pero quien tiene que aguantar a Lola soy yo. Y quien se hace cargo de tu negocio soy yo. Que soy el único que se toma las cosas en serio, hombre. ¿Aurora? Bueno, ya hablaremos. ¿Y puede saberse cuándo vas a volver? Ya veo ya. Que me llamas esta noche a casa. No, no me he enfado. Espero tu llamada. Adiós. Eh, no tienes remedio. ¡Qué hombre! Usted irá. Bueno, quería disculparme con usted por no haber asistido a la última reunión. No tiene por qué. Seguramente ha tenido razones de peso para no asistir. Como socia de esta empresa me gusta cumplir con mis obligaciones. Y estar al tanto de todas las decisiones que se tomen para bien o para mal. Bueno, hasta ahora no hemos tomado ninguna decisión. Sencillamente hemos puesto algunas propuestas sobre la mesa. Vamos, nos hemos conocido un poco. Justamente eso es lo que me gustaría. Conocerla un poco más. Todo el mundo me habla muy bien de usted y quisiera saber por qué. Bueno, su marido también me ha hablado muy bien de usted. Ah, y por supuesto el señor Barreira. Me ha dado la impresión de que la aprecia mucho. Bueno, Octavio es un amigo de la familia desde hace muchísimos años. Sí. Es bueno tener amigos cerca. ¿Sabes? Yo tuve mucho que ver en su promoción. Necesitaba más tiempo para dedicarme a la pintura y pensé que Octavio sería la persona perfecta para ocuparse de las cosas que me aburren. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre algo? No, no disculpe. ¿Decía? No, pues eso. Además, sentí que mi familia me necesitaba. Usted no tiene familia, ¿verdad? Si se refiere a marido e hijos, no. Mis prioridades se centran en los negocios. Pero quién sabe, quizás algún día. ¿Sabe? Yo he tenido que luchar mucho por la mía. Y en este momento no ver ni diría que nada ni nadie la destruyera. Cuando viva la experiencia, lo entenderá. Lo cierto es que ahora me entusiasma la idea de volver a los negocios junto a Daniel. Y además sé que él me necesita a su lado. Hombre, buenos días. Buenos días. Hola. Qué gusto verte otra vez por aquí. Cabrón, peor me pongo. ¿Quién es ese tipo? No quiero hablar de él. Tiene un poco de confianza conmigo, ¿no? Cuéntamelo. Es el tipo que quiere quedarse con Beatriz. ¿Tu mujer? Sí. Qué amor tiene, ¿no? Viene aquí a mi trabajo a decirme lo que tengo que hacer. A mí. Que anoche les pillé besándose. Claro. Por eso no viniste a cenar conmigo. Estuviste siguiéndoles. No, no es eso. No es eso, Paula. No, no te preocupes. No te tienes que excusar. Yo solo lo digo por ti. A mí me importa lo que tú sientes. Dime, ¿a qué ha venido toda esta pelea? ¿Es por tu orgullo herido? Hasta donde yo sabía, tú estabas enamorado de Clara. Yo sí era. Ya. Pero Beatriz es... Bueno, era mi mujer y siempre estaba a mi lado. Ella me decía que me amaba y yo la creía. No puedes seguir así, Andrés. Te vas a hacer muchísimo daño, tío. ¿No te das cuenta? Tienes que cambiar. No puedes seguir así. Oye. Te voy a proponer algo. Después me podrás decir que estoy loca, contestarme lo que quieras, pero te lo voy a decir igualmente. Quiero que te mudes a mi casa. ¿Ya estás loca? Quiero que te vengas a vivir conmigo. Cierra la boca, hombre. Se te ve hasta la campanilla. Menos coña, Tobía. Lo he pasado fatal. No he podido pegaros con toda la noche. ¿Qué estuviste pensando en Sonia? ¿Cómo lo sabes? Es que eres tan previsible. Ayer estuve en su casa. Me dijeron que no estaba. No sé cómo voy a hacer para contarle que Lola y yo ya no tenemos nada que ver. ¿Un hijo te parece poco? Últimamente te estás poniendo más de la parte de Lola que de la mía, ¿verdad? Mira, Marcos, Lola es una tía legal. Créeme, hay pocas como ella. Pero si hasta se hizo amiga de Alicia. Estuvieron viendo los pendientes que hizo Lola y flipaba. Y flipaba, ¿eh? Yo sí que flipo contigo, chaval. ¿Dónde te crees que vas? A decirle cuatro cosas a esa pija. Que no entiendo por qué está aquí. Mira, Marcos, esto es un ciber, ¿vale? Puede venir quien quiera, ¿eh? En la plaza de mi pueblo había un árbol de Navidad que llevaba menos adornos que tú. Ay, María, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que tienes envidia de mis pendientes y de mis cositas. Pero yo, tú no te preocupes que te las dejo cuando quieras. Ay, deja, deja. Que mis orejas no te han hecho nada para hacerles daño. Pero de verdad, si ni siquiera noto que los llevo puestos. Son comodísimos. Mira, comodísimos. Ay, 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 María. Con que comodísimos, ¿eh? Ay, María. Con que no se notan. Ay, 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 ay. Ay, hija mía. Antes eras más sensata. Pero ahora, desde que conoces a ese Tobías, se te ha llenado la cabeza de pájaros. Ay, mi orejita. Ay, mi orejita. Hombre, hola. A ver qué pone ahí. Gracias por lo de la carta. De nada. Sabes, a mí tampoco me interesaba que tu madre se enterase que era mi madre. Me hubiera echado del trabajo. Mi Nadia está muy bien. Y me ha dicho que va a hacer todo lo posible para venir a verte. Y que te quiere muchísimo. A ver. Dile que pienso mucho en ella y que la quiero de toda la vida. Diego, de verdad que exagerado eres. Pero si acabas de conocerla. Hola, buenas, ¿empresas Ferrer? Buenas, quería hablar con Claudia Monteverde. Un momento, por favor. Oiga. No, 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 no es a usted. Sí. Mire, disculpe, la vuelvo a llamar. En un momentito, gracias. ¡Va, va! ¡Va, va! ¿Qué buscas tú aquí? Hablar contigo. ¿Puedo pasar? No tenemos nada de qué hablar. Te equivocas. No te quitaré mucho tiempo. Muy bien. Pero te advierto que no tengo un buen día. Qué casualidad. Yo tampoco. ¿Y qué es eso tan importante que me tienes que decir? He venido porque no entendemos lo que estás intentando hacer. ¿Entendemos? Sí. Clara y yo no entendemos lo que te propones. ¿Sabías que Claudia Monteverde no tiene hijos? Yo a esa no la conozco. No, sí, claro, lo único que conoces es a ti mismo. Lo que has hecho con Julio no tiene perdón. Mira, no te consiento que me vengas a decir lo que tengo que hacer con mi hijo. Le has puesto en contra de su propia abuela. Hay que estar muy mal para hacerle eso a un niño, ¿no? Aquí el único que está mal y fuera de lugar eres tú. Así que si has acabado, por favor... No, 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 aún no he comenzado. Aligerando, que no tengo todo el día. ¿A qué vienen tus amenazas? ¿Amenazas? Sí, las llamadas a las empresas Ferrer, las cosas que le dices a Julio. ¿Qué es lo que pretendes? Decirle a todo el mundo que Clara Torres está viva. Vamos, hombre, por favor. No tengo por qué soportar tus tonterías. Tal vez estés buscando que la metan en la cárcel de nuevo. Si eso es así, vas muy bien encaminado. Pero te advierto. Los cómplices pagaremos también. ¿Qué sabrás tú de leyes? Nada. No tanto como tú. Pero te puedo asegurar que todas las personas que la han protegido somos cómplices. Es decir, toda su familia, tú y yo. Veo que ya habéis empezado a trabajar. Sí, Claudia me estaba poniendo al día de la última reunión. Por cierto, Daniel, anoche estuve revisando la viabilidad de las propuestas financieras y... Bueno, creo no. Estoy segura de que podríamos mejorarlas. Yo también. De hecho, le voy a presentar a la Junta Directiva unos planes de inversión alternativos. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste? Nada. En realidad se trata simplemente de reducir los costes de producción para aumentar el margen de beneficio. Eso sería estupendo. Además, nos liberará de las pesadas cadenas bancarias. Ajá. Exacto. ¿No sería conveniente conocer la opinión de los demás socios, cariño? Por supuesto. Disculpen. Adelante, Dora. Le traigo los documentos que me había pedido. Ay, fenomenal. Supongo que ya se habrá enterado de lo que ha pasado esta mañana. ¿Qué ha pasado? Pensé que el señor Castro se lo había comentado. No. ¿El qué? Paco, el jefe de seguridad, ha tenido un accidente muy grave. ¿Pero quién te crees que eres tú para pedirme explicaciones? Soy amigo de Clara e intento protegerla. Ay, pues entonces puede sentirse muy segura. ¿Con semejante guardaespaldas? Mira, mejor guárdate la ironía y nos entendemos por las buenas. Mira, mira, mira como tiemblo de miedo. O tal vez prefiera que tengamos esta conversación en un tono más contundente. ¿Qué más quiere el hijo de papá, no? ¿Qué más te quieres llevar? No sé de qué me hablas. ¿Ah, no? ¿Le habéis arrebatado a mi hijo porque yo soy su padre? Me habéis separado de la vida de Clara. Ahora, en este momento, cuando más me necesita. Clara actuó presionada por las circunstancias. Y tú no haces otra cosa que darle la razón. Te lo advierto. No te mezcles. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras os lleváis lo que es mío delante de mis narices. ¡No te pongas en medio! ¿No te das cuenta del peligro que está corriendo Clara? Claro que me doy cuenta. No has visto nada. Pero la verás. Claro que la verás. De rodillas y pidiéndome perdón. Estás obsesionado, David. Necesitas ayuda profesional. ¿Ayuda? Aurora y Clara le van a pedir perdón a mi madre, aunque sea lo último que hagan. Reacciona, David. No te das cuenta que Clara no te ama. Te quiere como un amigo y nada más. No te dejes caer tan bajo. ¡Fuera de aquí, payaso! No vuelvas a llamar a las empresas, Ferrer. No vuelvas a hacerlo. Al menos, hazlo por tu hijo. ¿Y si no qué? Se te ven las cartas, David. Quieres asustarla y es un juego sádico. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. Déjala en paz. Trata de recuperar su amistad y su respeto. Hazlo por Julio. ¿Sabes algo de Sonia? Sí. Sé que está muy contenta de haberse librado de un tío que es tan poca... co-co-co-co-cosa. Suerte que mi prima ha entrado por fin en razón. Gracias por la información. Me voy a trabajar. Vete con la callejera esa con la que sales. Pringay yo. Que mi prima me dijo que te quedes con ella. Y que seas feliz. Hola. Hola, hermanita. ¿Cómo tú por aquí? ¿Me pones un café? ¿Un café? ¿Un café? Que sí. Esto es una cafetería también, ¿no? Y tú eres una médico que acaba de terminar su jornada laboral. ¿Qué haces que no estás en casa descansando? Pero ¿tú desde cuándo te preocupas tanto por mí? No, es que no... No me apetece estar en casa. Ya. O sea que has discutido con mamá. Algo así, sí. Es que mamá es una plasta. A veces no hay quien la aguante. Y desde que está Miguel en casa, mucho peor. ¿Qué? Ahora, ¿entendéis cuando decía yo que no quería contarle nada de mi vida a mamá? Que no es eso, Marcos. Bueno, en parte sí es eso. Venga, mira. Que no lo vas a entender, hombre. ¿Por qué? ¿Me lo vas a contar en chino o qué? Mira, Clara y tú nunca me contáis nada. Y tampoco me escucháis. Parece que solo os interesa echarme la charla. Pero eso es porque tú eres un caso completamente perdido. Vea, te estoy hablando muy en serio. Y yo. Lola. He venido a ver a Tobías. ¿Está por aquí? Pues está un momento en el almacén, pero ahora sube. Oye, Lola. Marcos. Te llaman. Hola. Lola, es que nunca me vas a perdonar. Eres mi mejor amiga, te echo de menos. ¿Para qué quieres una amiga como yo en la que no puedes confiar? Te lo he dicho mil veces. Lola, yo a ti te lo contaría todo, todo, de cabo a rabo, pero esto era un secreto de Clara. Yo no tenía ningún derecho a... Vea, ya me lo dejaste claro la otra vez. Y tampoco pienso que seas una chivata. De verdad. Mira, déjalo, Bea. ¿Qué tal estás? ¿Eso importa? Pues mira, no, nada. Lola, tú eres tonta. Pues claro que me importa. Venga. Pues la verdad es que me siento liberada. ¿Liberada? ¿Qué quieres decir? Sí, no sé. Aunque sienta rabia y celos cuando veo que Marcos está con esa pija ridícula, he descubierto algo. ¿Qué? He dejado de querer a Marcos. Muy peligrosa. Es mejor tenerla como aliada. A mí, imbécil. Es a mí a quien tienes que tener como aliada. Que no se te olvide, ¿eh? ¿Cómo sigue tu hijo? Pues no ha mejorado todavía, pero es pronto. Estas cosas necesitan su tiempo. El día que lo conocí me pareció un chico muy tierno. Lo es. Aunque ahora que ha crecido un poco, se las quiere dar de tipo duro. Yo a su edad no me cansaba de jugar con mi padre. Tuvisteis una buena relación. Fantástica. He tenido un padre que se ha volcado en mí. No estaba mi madre y él quiso llenar los vacíos. Ha sido el ejemplo de un hombre bueno. ¿Y qué pasó con tu madre? Murió cuando yo era muy pequeño. Lo siento. La vida te da y te quita, ya sabes. Pero bueno, hablemos de cosas agradables. ¿No? Estoy encantado porque muy pronto va a haber una exposición de mi mujer. ¡Ay! Por fin se ha decidido. Y no es fácil ver su obra. Es muy reservada. Fíjate, yo solo he visto un par de cuadros suyos. Espero que me invitéis. Me gustará a contemplar lo que hace. Por supuesto que estarás invitada. Y a mí también me va a gustar verlo. Para mí es un misterio. Dice que su mejor obra es una que se titula La mujer y la muerte. Con ese título debe de tener mucha fuerza. Es llamativo, ¿verdad? Y triste. Elena siempre ha querido tener un hijo y cuando por fin se quedó embarazada surgieron problemas y... Bueno, a eso hace referencia el título de la obra. Para ella fue terrible. Sí, me lo puedo imaginar. Un día de estos te voy a llevar a la galería. ¿Sabes que por nuestras salas han pasado los mejores pintores de los últimos años? En esa galería... En esa galería cambiaron las cosas. ¿Daniel? ¿Daniel, qué te pasa, cariño? Daniel, por favor, ¿qué va a pensar nuestra sucia? Lo siento, pero es que... A veces me vienen imágenes a la cabeza que no sé si son recuerdos o... Daniel, mi amor, que vas a asustar a Claudia. No, no, por favor. Si estuviera en mis manos haría todo lo posible por ayudarla a recordar. Ya, pero es que no está en manos de nadie. El accidente de mi marido fue demasiado grave. La parte de memoria que perdió es irrecuperable. Pero parece que él no se quiere dar por enterado. A algunas cosas es imposible resignarse. Va, Elena. Sabes que no hay que hacerle caso a todo lo que digan los médicos. Y afortunadamente yo me siento con ánimos para afrontar el problema. Mi amor, es que no quiero que sufras más por esta historia. Eso es todo. Ya, pero es que me vienen a veces los recuerdos como envueltos en una bruma y siento que estoy a punto de rozarlo con los dedos. En vez de olvidarte de ellos de una vez. El problema es que somos seres humanos y sentimos. Pero quizás tengas razón. Hablemos de negocios. ¿Qué, Dora? ¿Muy ocupada? Sí, pero dígame en qué puedo ayudarle. En nada, gracias. Bueno, sí. El mensaje ese que había para la señora Monteverde ¿lo tienes por ahí? Pues... Pues no sé, voy a ver. Me parece que lo he tirado. Búscalo, por favor. Un bocadillo de calamares y una cerveza. Aquí está. Dora, espero que tengas memoria. Ese mensaje no era para usted, señor Barreira. Dora estaba buscando un mensaje que me habían dejado y por error me leyó otro. Los papeles en los que dejan los mensajes son iguales. Sí, ya veo. Gracias por llevarle anoche los documentos a la señora Monteverde a su casa. Fue todo un detalle, pero no debió haberse molestado. No fue ninguna molestia. Fue un placer. Un verdadero placer. ¿Cómo dice? Los manuales de etiqueta especifican que suele usarse un verdadero placer. Yo no tengo por qué seguir ningún manual de etiqueta ni de nada. Prefiero improvisar. Sí. Ser yo mismo. Claro. Se nota. Eso espero. Porque hasta ahora no he tenido ninguna queja. Ha sido muy agradable conversar con usted. Ha sido un verdadero placer. ¿Qué has dicho? ¿Qué? Pues que ya no te quiero, Marcos. Deberías estar contento. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¡Marcos! Cálmate. ¿Eh? Estamos hablando Lola y yo, así que déjanos solas, ¿vale? No lo estás diciendo en serio. Sí, Bea. He sufrido mucho por Marcos. Y espero que le vaya bien las cosas y que sea feliz. No te creo. ¿Quieres que te diga la verdad? Ya ni me interesas eso, amiga. Eso lo dices porque... porque estás dolida. ¿Dolida? No. ¿Tú nunca te has cansado de querer a alguien y que no te corresponda? No. No. Ni siquiera ahora que... No te sigues, Bea. Te estoy hablando de amor. De dejar de amar a alguien y tener que empezar a amar de nuevo. Me tengo que ir. Lola, es increíble. Es increíble que me digas que no quieres saber nada más de mí. Mira, Marcos, no me agobies. Estoy cansada y tengo muchas cosas que hacer. A mí me ocurren cosas cuando estoy cerca de ti. Déjalo, Marcos. Los sentimientos son así. Un día se pasan. Solo te estoy pidiendo otra oportunidad, Lola. Ya te he dado muchas. Una más, por favor. Solo una. Ya no. Además, Marcos, reconócelo. Tú no me quieres. Te doy pena porque vamos a tener un hijo, pero nada más. No te preocupes. Ya me haré cargo yo. Y así tú podrás salir con esa chica que tanto te gusta y... Bueno, todos están contentos. Lola. ¿Y si te digo que es... que Sonia ya no es parte de mi vida? He ido a la clínica a ver a Lourdes. Está mucho mejor. ¿Has ido a la clínica? ¿Y por qué? ¿Por qué te tienes que meter en esto? Lourdes no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver conmigo porque tiene que ver contigo. Eres mi amigo y creo que te estás equivocando con ella. ¿Tú eres mi amigo? No. Tú eres un traidor. Mira, si no te echo de aquí es porque sé muy bien que eres tú el que se está equivocando. No te pongas a la defensiva. Tendrías que recapacitar. Lourdes estaba dispuesto a terminar con su vida. ¿Quieres llevar esa carga sobre los hombros? No sé cuál es la diferencia. Cuando le vi en la cama ya te lo dije. Sentí unos... unos deseos de matarla. Tú no eres así. Tú eres un hombre compasivo. Tendrías que perdonarla. Ella ya no soporta la culpa de haber abandonado a su hijo. Todos estos años ha vivido terriblemente atormentada. Sí. Hizo algo horrible y cree que ahora puede solucionarlo todo diciendo que se siente culpable. Es una vergüenza. No, Felipe, no. Yo no la perdonaré nunca. Nunca. ¿Qué podría hacer para que cambiaras de opinión? Hablé con su hijo. Con David, su otro hijo. Ese muchacho no está bien. ¿Y qué le dijiste? Nada, no te preocupes. Pero parece que Lourdes se lo va a contar todo. Ha estado reflexionando durante sus días de agonía y cree que es lo mejor. Juntos decidirán qué hacer. ¿Se lo va a contar? Es que está realmente loca. Hola. Hola. ¿Estás bien? Me imagino que quieres hablar de lo que pasó anoche, ¿no? No sé qué decir, Bea. Lo siento. ¿Qué haces? Cojo la carpeta de Iván Rodríguez. He cambiado el turno. Tienes que descansar, Bea. Prefiero trabajar. Has estado toda la noche de guardia. ¿Por qué me besaste? Quiero saber por qué me besaste, Adrián. Tú tenías una cita con tu novia y a mí no me gusta que jueguen conmigo. No, Bea. Yo no juego. Mira, estoy pasando una mala racha. Pero lo voy a superar porque he superado cosas peores. No sé por qué te besé. Acabo de estar en la farmacia. ¿Qué? Fui a hablar con Andrés a pedirle que no te montara numeritos aquí en la clínica. Adrián, no quiero que trates de solucionar mi vida. A ver, ¿por qué has tenido que ir a ver a Andrés? Tienes que darte una oportunidad, Bea. Sal de todo este rollo e intenta ser feliz. No, no, no. Basta, basta. Te metes en mi vida. Vas, vienes, me das consejos, me besas como si fueras... Bueno, te he dicho que lo siento. Perdóname. Que no me pidas perdón, Adrián, que estoy harta de que me pidas perdón. Vale, vale, vale. ¿Qué quieres entonces, eh? ¿Qué quieres que haga? Dímelo. Creo que la construcción de un área comercial aquí en esta zona, bueno, no demasiado grande, revalorizaría la urbanización, ¿no crees? ¿Por qué me miras así? ¿Te parece una mala idea? No, 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 no. Todo lo contrario. ¿Entonces qué pasa? Nada. Que tengo la sensación de que nos conocemos de toda la vida. Me siento muy a gusto trabajando contigo. Me parece una buena señal, sobre todo para esta aventura que estamos a punto de comenzar. Sí, ya lo creo. Y tengo que reconocer otra cosa. ¿Qué? Pues que ha sido muy descortés. Pero, ¿por qué me dices eso? A mí no me lo parece. Sí, sí, sí. Con todo lo que ha pasado en mi casa, con mi hijo, he dejado pasar una celebración muy importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Darle la bienvenida que se merece a nuestra socia capitalista. Me gustaría invitarte a cenar. Hola, Cilo. Hola. Llegas en buen momento. Estaba invitando a Claudia a que venga a cenar a casa. ¿Aceptas, no? Sí, encantada. Muy bien. Será una cena informal, ¿eh? Solo nosotros. Pero tenemos que hacer un pacto. ¿Cuál? Ni una palabra de negocios. Será una cena para hablar de nosotros tres. Ay, también podíamos invitar a Octavio. ¿Qué te parece, Cielo? I-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Gracias por ver el video.